Fin, estamos en Gao, y nada menos que en la famosa tumba de los Asquias. Pero es que esta vez, amigos, somos un joven. Es turista en venir a esta ciudad después de tres años de guerra, ocupación y civilización. Así que nos han hecho hasta una entrevista, pero veis que Loli Planet ya llega a todas partes. Aquí, si lo podéis ver, al fondo se ve la gran duna rosa, que espero poderos la mostrar mejor. Aquí está nuestro amigo periodista, Javier, que nos ha hecho la entrevista a la radio. Y aquí os dejamos con la maravillosa ciudad de Gao, capital del tercer de los grandes imperios, el Imperio Songhai. Y aquí nos cuida por el Asquia Mohamed. ¡Qué maravilla! Y aquí os dejo conmigo, con el primer. Está en cuenta.